en este vídeo continuamos con las mejores telenovelas el mejor trabajo de un actor o actriz determinada y en este caso es el de leti calderón leticia calderón es una actriz increíble es una primera actriz que ha hecho de todo ha sido la protagonista ha sido la actriz costelar ha sido la actriz secundaria es una actriz que ha hecho de todo actualmente es una gran primerísima actriz pero ella fue protagonista villana personaje de reparto personaje costelar ha hecho todos los roles posibles dentro de las telenovelas sin importar tener el primero el último crédito y ha demostrado que no es necesario tener el primer crédito no es necesario ser siempre la protagonista para robarse el cho para dar una buena interpretación e incluso en muchos casos opacar a la que verdaderamente es la protagonista porque cuando una actriz es tan buena como leti calderón no necesita siempre tener el primer crédito porque va a demostrar que tiene talento y nosotros como espectadores vamos a encariñar nos vamos a odiar o vamos a enfocarnos en su personaje sin importar qué rol tenga dentro de la trama ella ha hecho muchísimas telenovelas tiene una amplia carrera dentro del melodrama pero yo les voy a mencionar sólo cinco las cinco mejores telenovelas según mi criterio tampoco me las he visto todas porque hay algunas que no las han repetido para algunas no había nacido y entonces no me las he visto en su totalidad si muchos de ustedes si la vieron entonces coméntenme qué otra historia que no mencioné son mejores que las que les voy a mencionar estas cinco para mí son sus mejores trabajos y no todas son de ella como protagonista pero antes de empezar les recuerdo vayan y visiten mi página web manudias.com donde van a encontrar más material de telenovelas e incluso allí mismo en la página web van a poder estar encontrando los vídeos que subo acá en youtube porque automáticamente cuando yo subo un vídeo acá en youtube se publica en la página web en la sección que dice youtube así que pueden tener mi página como página de inicio tenerla en los marcadores y así fácilmente pueden acceder y van a encontrar todo lo que yo suba constantemente pero bueno vamos a empezar ahora con las cinco mejores telenovelas de Leti Calderón empezamos con yo compro esa mujer que fue la primera telenovela que yo vi de Leti Calderón en una repetición en un canal de cable hace mucho tiempo y aunque no me la vi completa yo amaba a Leticia Calderón en esta telenovela era espectacular aunque no me gustaba el protagonista no me gustaba su pareja protagónica que era Eduardo Yáñez ella sí me encantaba era súper hermosa y era súper talentosa su personaje era increíble y por eso es una de mis telenovelas favoritas de Leti Calderón esta telenovela es de 1990 y es una producción de Don Ernesto Alonso que este señor no tenía telenovela mala porque por lo menos todas las que yo me he visto de Ernesto Alonso son buenísimas como les dije ella estaba protagonizando al lado de Eduardo Yáñez y era una historia adaptada por Liliana But pero originalmente era de Olga Ruy López en el 91 ella hizo Valeria y Maximiliano que es una telenovela producida por Carlos Sotomayor creada por Nora Alemán y Leti Calderón acá se lució una vez más en el 2008 ella deja a un lado los protagónicos e interpreta a Carlota Espinosa de los Monteros en la telenovela en nombre del amor que era una adaptación de cadenas de amargura acá ella formaba parte de esta producción de Carlos Moreno Languillo y era la gran villana de la historia y al igual que hizo Diana Bracho en la versión original en cadenas de amargura se robó toda la atención porque este personaje es maravilloso y es una villana imponente se robaba toda la atención y a la protagonista la dejaba en un segundo plano aunque Alison Loss hizo un buen papel a mí me encantó Alison Loss en esta telenovela e igual que Daniela Castro en cadenas de amargura este personaje siempre resaltaba más y era mucho más fuerte por lo que es más recordado que la protagonista en el 2012 interpreta a otra villana pero ahora dentro de la telenovela amor bravio llamada Isadora González viuda del ascano quiere una producción de Carlos Moreno y era una historia creada por María Zaratini Marta Carrillo y Cristina García quienes son casi que siempre las escritoras de cabecera de Carlos Moreno acá ella interpretaba a una gran villana con un final muy horrible muy espantoso donde incluso le cortan la lengua y ella asesinó a muchas personas de maneras atroces por eso uno de sus cómplices al final de la historia le paga con la misma moneda y la tortura de la misma manera que ella lo hizo con él y cerramos con su último trabajo que fue en imperio de mentiras esta producción de Giselle González que terminó esta semana y ella le daba vida a Victoria Cantú una matriarca muy posesiva castrante y obsesiva que manipulaba a sus hijas a su antojo en particular a Renata interpretada por Susana González que como ya vimos al final de la telenovela sabemos que manipuló tanto a su hija que incluso la hizo creer que ella asesinó a su padre cuando en realidad había sido ella quien cometió el crimen acá nos dio una interpretación maravillosa esta telenovela tuvo interpretaciones magistrales tuvo actuaciones de 10 puntos y Leti Calderón está a la cabeza porque hizo un muy buen papel a pesar de que era la villana y de que la odiaba por sus maldades la amábamos por lo bien interpretada que estaba Leti Calderón sin duda es de las mejores actrices que tiene México y a mí me parece que ahora en su etapa adulta en su etapa madura hace mejores papeles que antes o sea a mí me gustaba Leti Calderón cuando era más joven por ejemplo como les mencioné Valeria Maximiliano o yo compro esa mujer allí me encanta pero en su etapa más adulta más madura creo que ha evolucionado de una manera increíble y es mil veces mejor a lo que era hace 20 o 30 años y lo demostró acá en Imperio de Mentiras donde dio clases de actuación porque es una actriz de 10 puntos además que siempre cuando hay un muy buen director los actores dan mejor su trabajo hacen mejor su trabajo y nosotros como espectadores quedamos muchísimo más contentos y agradecidos por darnos proyectos de calidad y aunque acá en Imperio de Mentiras a mí no me gustó que ella fuera la asesina su personaje sí me encantó y no me gustó que fuera la asesina por el hecho de que la justificación era muy básica no estaba muy bien desarrollada y maté porque me engañaba era muy básico era muy absurdo no detallaron mucho las cosas y a mí me pareció absurdo porque simplemente para que no la dejaran en la calle Augusto no la iba a dejar en la calle porque él quería muchísimo a sus hijas y no la iba a dejar en la calle ni a sus hijas ni a ella por mucho que tuviera un amante pero bueno no explicaron mucho esto y por eso a mí no me gustó que fuera la asesina si hubiesen desarrollado más el argumento de por qué lo mató allí quizás me habría gustado más pero bueno ustedes déjenme en sus comentarios que telenovela de Leti Calderón es su favorita tiene muchísimas si concuerdan conmigo en estas 5 que les mencioné a ustedes harían un conteo totalmente diferente no olviden también seguirme en instagram suscribirse acá en youtube por supuesto y visitar mi página manudias.com en días con dos zetas nos vemos en un próximo vídeo y no olviden las sugerencias que les acabo de dar chao